Mira, pero no nos extrañe Ese es Estados Unidos Hoy, sí Estados Unidos, si no le eres molesto Sus intereses, ahora Si el daño le ha hecho Maduro a Estados Unidos Para ser estrictamente sincero Uno tiene una política Doctor, siendo parte Siendo parte Del cartel de los soles Conjuntamente con Diosdado Pues obviamente si le ha hecho daño a los Estados Unidos Porque esa droga pues llega A tierra ¿A dónde llega? A tierra norteamericana Se consume en Estados Unidos ¿Y quiénes la distribuyen? ¿Y quiénes, digamos, generan Cien, doscientos mil millones de dólares De activos Que genera esa droga en los Estados Unidos Con las que pagan 20 o 30 mil Por las importaciones de droga Eso, escúchame Las complicidades del gran mundo del narcotráfico Están en la cúpula Del sistema económico norteamericano En sus grandes bancos también No sé, no nos traguemos La historia truculenta De que es un enemigo De Estados Unidos Aquel que no le es Visiblemente fiel Maduro efectivamente Tenía su corazoncito Por los chinos Y por la gente Putín Y por, ¿cómo se llama? Y por Gaddafi también Él ha tenido Y el mayor De los De los abrazos Era para Fidelio Para los herederos Su heredero Raúl Etcétera Y Díaz Canel Pero, a ver De verdad La trayectoria de Maduro La de un anti-yanqui Furibundo No, es un hablador de pendejera Que es lo que ha hecho Maduro Pero, ¿acciones reales? Mira Los intereses norteamericanos Tampoco, ¿verdad? Que fueron Grandemente Ofendidos O disminuidos Con la administración Adeco copellana La propia nacionalización Petrolera Que podía tenerse Como el gesto El mayor gesto De confrontación Intereses americano Fue una nacionalización Pactada Y le siguió Rindiendo frutos A los ex dueños A través de aquellos Famosos contratos De tecnología Y comercialización Que puntualmente Pagó Venezuela Durante años y años Con la PDVSA Nacionalizada Este Igual ocurrió Con el mineral De hierro Etcétera De manera que Estados Unidos Hace mucho tiempo Entendió Que más ganaban ellos Por la vía de las deudas Como ganó Inglaterra Inglaterra no tenía Tampoco grandes intereses propios Salvo los que todavía Conserva La compañía británica La compañía inglesa De tierras Etcétera Este Una que otra Inversión directa Pero En realidad La gran Expoliación inglesa Durante el siglo XIX Fue a través De la deuda externa Y la expoliación Moderna Después que Cesó El negociado Digamos Obsceno De Estados Unidos Con sus petroleras En la explotación Del petróleo Venezolano El gran negocio Fue el manejo La deuda externa Sigue siéndolo Los famosos Bonos De PDVSA Y los bonos Del gobierno Siguen administrados Por Aglomeraciones De Tenedores De bonos Que los administra El hijo Agubertino Rodríguez Este El hijo De Digamos De La gente De Derwis La gente De Torino Capital Es decir Gente que está Asociada A la MUT A la que estaba Asociado Vecchio Etcétera La MUT Es la gran Partidaria O es que Te les parece Casual El llamado Bono 2020 Que el tal Bloomberg Le ayudó A conservar En activo Pues En la diplomacia Del chavismo Del extranjero No chicos Este Son los mismos Intereses Administrados Disimulados Disminuidos Aumentados En cada administración Y ahora Le tocó a Maduro Ser El gran agente Yankee En Venezuela Siempre lo fue La La élite Venezolana Y ahora De manera Desembosada Directa Maduro Se propone Ella Aquí estoy yo Dispuesto a servirle Yo puedo amarlos Más que nadie Y los ama Efectivamente Porque Maduro Sabe Maduro sabe Pocas cosas Pero de las que sabe Las sabe bien Sabe que con Estados Unidos No se puede andar Peleando en Venezuela Porque está Imbricado Con nuestra Política económica Con nuestra Economía Con nuestra moneda De una manera Absolutamente visible Y la prueba De eso Es que el gran Nunca Venezuela Fue tan lejos En la sumisión Financiera absoluta A los Estados Unidos Al punto De colocar La moneda Norteamericana En el centro Del sistema Financiero Que Maduro De forma tal Que podemos esperar Con una economía Dolarizada Y una amistad Con los Estados Unidos Que podemos esperar Si no La reconciliación De vida Y ordenada Ahora Mira Yo no es que esté Muy viejo Pero La verdad Que yo no estoy En mi juventud Y si he podido Llegar A esta edad De cierta Sapiencia De la Senectun Es porque No me estoy dando bomba Estoy hablando Que estoy viejo Pero Mi absoluta Carencia De recursos Mal habido Se explica Porque bueno Yo gradué Muy temprano Dos hijas A las que amo mucho Y con las que Me he compartido Una vida Conjunto con ellas Tengo 52 años De casado Tengo 50 años Se dice fácil Pero esa estabilidad Familiar Debe haber obedecido A haber sido Suficientemente Digamos Coherente En materia De gastos Y en materia De riesgos Económicos Este Yo perdí Todo el patrimonio Que tenía en Venezuela Este Quedan algunas cosas Que no las había De la tapa Que Para que No Y de tierras Que todavía Quedaron allá En manos De sobrinos Yo aquí Estoy vivo Gracias a amigos Este Y a mis hijas Amigos a los que Les debo Estos años No de gratis Que he vivido Pero si de De reflexión Y de estudio Adicional Nadie Como yo Más agradecido Para con estas personas A las que no le me dio Ni mi influencia En ningún destino Raro Que les permitiera Retribuciones Por ello Yo siempre distingo Aunque sea por la gente O por los escasísimos Que me han ayudado Siempre distingo Entre la famosa Burguesía Venetolana Las Las fortunas Honradas Las que todavía Quedan O las que se hicieron Sin desmedro De la De la De corruptela Sin desmedro De De asociarse A corruptela O sea Para decirlo bien No son corruptos La gente Que me ha ayudado Es dinero bien habido Doctor Es dinero bien habido Y aunque hayan dejado De ayudarme En la hora más difícil De mi De mi vejez Bueno Sencillamente no puedo ser Un malagradecido Terminaré muriéndome Agradeciéndole En cinco Diez O veinte años Yo afirmo de cien Pero si me voy antes Seguiré eternamente Agradecido Que estos años De exilio Fueron Digamos Llevaderos Por esa gente De corazón Honesto De corazón Conductas Transparentes Que me ayudó A sobrevivir Estos años Pero para ello Por supuesto Vale la ocasión De haber llegado ayer A setenta y cinco años Que estoy más que nunca Agradecido A estas personas No los nombro Porque el pacto tácito Es No me nombro Para que no me echen Vain en Venezuela Exactamente Si no lo dijera Con mucho gusto Yo lo puedo decir Si estuviera No me he No me he No me he